hola amigos y amigas del día de hoy llegamos a cuenca y estamos visitando el parque nacional cajas estamos a más de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar y acompáñenme a ver el siguiente vídeo cuenta la historia acerca de algunos viajeros que transitaban por este lugar y morían debido al intenso frío es tradición de todo caminante rezar un padre nuestro en memoria de las almas de los difuntos y dejar una piedra al pie de las cruces así que nosotros también lo vamos a hacer y yo tengo aquí mi piedrita vamos a dejarla aquí como ofrenda y como ustedes pueden ver las cruces ya están copadas casi hasta arriba de piedras y nosotros también vamos a dejar una aquí y sigamos nuestro recorrido el parque nacional cajas está ubicado en la provincia de la suay en el sur del ecuador donde la cordillera de los andes es más antigua con menor actividad volcánica y sin los picos de elevados que son tan comunes más al norte en esta zona la cordillera forma extensas altiplanicies de gran belleza donde se acumula agua en grandes cantidades el macizo de el cajas se encuentra ubicado en la parte más cercana de los andes ecuatorianos al océano pacífico justamente estábamos caminando por este camino que ustedes ven y hay muchas más personas que quieren llegar un poco más lejos pero empezó a llover así que vamos a caminar un poquito más rápido esperemos que se despeje otro aspecto que ha marcado la vida en esta área protegida son los innumerables valles que existen el agua desciende del páramo hacia los bosques y ciudades en ambos flancos originando hacia el oriente los ríos tomebamba mazán y llanuncay todos fluyen al paute que alimenta el complejo hidroeléctrico más grande del país el tomebamba y el llanuncay además son dos de los cuatro ríos que cruzan cuenca ya hemos caminado un buen rato y nuestra intención es llegar hacia esa laguna que se ve en el fondo al parecer es la más grande entonces queremos llegar para allá sabían ustedes que el parque nacional cajas es reconocido como área núcleo de la reserva de biosfera macizo cajas el cajas un paso natural entre la sierra y la costa ya era utilizado por los cañaris que habitaron la zona antes de las invasiones incaica y española la mayor parte del cajas es páramo mezclado con bosques de árboles de papel llamados localmente quinoas y sobre todo de lagunas en las partes bajas bordeando los 3200 metros de altitud hay también bosque andino se han registrado cerca de 600 especies de plantas vasculares 43 de mamíferos 157 de aves 17 de anfibios y 4 de reptiles cerca de las lagunas se pueden encontrar varias especies endémicas del ecuador como ratones de páramo la rata algodonera ecuatoriana y el puercoespín quichua uno de los ratones es endémico del cajas es decir no se ha encontrado en ningún lugar fuera del parque y este es el ratón pescador del cajas otros mamíferos en el parque son conejos lobos de páramo venados chucurillos y pumas este parque nacional se me hace muy parecido dentro de sus paisajes a la antizana recuerden que estuvimos visitando la zona de pinta les dejo aquí una tarjeta para que vayan a ver ese vídeo también y como les parece ustedes amigos de esta vista que tenemos desde aquí ahí hay una pequeña laguna pero vimos que por acá atrás hay otra laguna mucho más grande y queremos llegar a ella ya hemos caminado un buen rato por suerte se despejó un poco el clima porque estaba queriendo llover uno de los principales atractivos de este lugar es la laguna toreadora desde donde parte un sendero al interior del parque hacia otras lagunas las primeras que aparecen son las lagunas del valle de burines sobre una gran planicie ideal para acampar al seguir hacia el sur se llega a lagarto cocha y la cueva de los muertos donde se cree que viajeros y contrabandistas de guardiente morían del frío como les dije hace un rato hay muchas personas que se han perdido en este lugar y han muerto porque se congelan el frío si está fuerte pero sin embargo si caminamos muy rápido no nos afecta mucho quiero recalcar amigos que la mayoría del camino que hemos recorrido está mojado o húmedo debido a que hay algunas pequeñas lagunas que conectan con esa laguna grande que está allá en el fondo entonces ha sido una caminata muy bonita aunque hemos tenido que esquivar un poco de lodo también en algunos casos por ejemplo aquí tenemos que miren cómo es el camino en su mayoría por acá tenemos que caminar con mucho cuidado pero ya estamos llegando a la laguna más grande que es justamente lo que yo buscaba al fin acabo de llegar a la laguna más grande que era nuestro objetivo el día de hoy así que ya les muestro cómo está y Gracias por ver el video. Como saben amigos, yo llegué a esta parte del Ecuador porque estaba siguiendo el Camino Inca, que es el Capacñán, y me encontré con la sorpresa de que el Camino Inca también atraviesa por el Parque Nacional Cajas, que antes servía de conexión entre la sierra y la costa. El tramo remanente iniciaba en Tomebamba, que es la actual cuenca, y culminaba en los paredones de Mollecturo. Los paredones son un conjunto de edificaciones prehispánicas que indican que allí existió un pueblo y sitio de descanso importante Cañari y luego Inca. ¿Saben amigos? Hace algún tiempo ya quería visitar este parque porque se tejen muchas historias y leyendas de avistamientos de ovnis, de apariciones, de luces en el cielo, y la verdad tenía mucha curiosidad de conocer cómo era este sitio. Y ahora que lo tengo aquí enfrente, me siento maravillado de su belleza. Así que no sería de sorprenderse que seres de otros planetas vengan a visitar estos lugares geniales. Bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Estamos recorriendo la provincia de Azuay y con esta linda vista me despido de ustedes. No se olviden de suscribirse, de darle like y de compartir con sus amigos. Mi nombre es Andrés Ruiz y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!